...triplicamos la participación en este momento. Sin lugar a nada. Ahora hablaba usted de un paratleta que de Villavicencio se movió al Valle del Cauca. Sí, señor. Y que llegó a trabajar en la ciudad de Cali. Y da la vida por Cali, por el Valle. Y que se ha convertido en un referente del paratletismo de nuestro país. Un hombre que se ha dado el lujo de tener tres medallas en cada uno de los lugares del podio de Juegos Paralímpicos. En Río de Janeiro y en Tokio de 2020. En Río de Janeiro 2016 y Tokio de 2020. Correcto. Hablamos de Mauricio Valencia, uno de los más importantes lanzadores del continente y del mundo. Que será la cabeza de delegación colombiana a nivel de los juegos que se van a realizar desde mañana en París. Y que por supuesto lo tenemos aquí para mostrarles un caso más de este fiesta grande del paratletismo de Colombia. Desde los llanos orientales, pero criado en Cali. Mauricio Valencia es una de las principales cartas colombianas que estará presente en el campeonato mundial de paratletismo que se disputa en París. La ciudad olímpica que acoge estas gustas y donde espera llevarse un oro en el lanzamiento de bala y jabalí. Mauricio tenía claro que quería triunfar en el deporte y por eso tuvo la valentía de ir. Hace ya casi 15 años empacar sus maletas, ellos en una ciudad desconocida para él como la de la Cali. En las sucursales del cielo le tendrían la mano y le impulsaron a convertirse en una referencia nacional del deporte paralímpico. Sus primeros éxitos se remontan a los Juegos Panamericanos de Guadalajara del 2012. Un año que ya suena lejano, pero que refleja en la larga y exitosa carrera que ha tenido Valencia desde entonces. Llegaron entonces los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y allí se metió en la historia del deporte colombiano. Ganando oro en el lanzamiento de jabalí y bronce en el lanzamiento de bala. Valencia sigue destacándose en los campeonatos mundiales siguientes y a la fecha ya acumula 8 peregrinas más que exhibe con orgullo. De las cuales las más destacadas son las 2 de oro ganadas en Londres 2017 y lugar en 2019 en el lanzamiento de jabalí. Lo que significa que llegará a París defendiendo su campeonato mundial en esta disciplina. En Tokio 2020 en el colombiano se colgó una nueva medalla de plata en jabalí. Por lo que el objetivo para Valencia no es otro que repetir las dudas en el cajón más alto del poder del país. El 14 de julio inicia su preparación de Mestras Justas con la motivación al 100% para hacer sonar por tercer mundial consecutivo el himno nacional en el mundial de paratletismo. Me encanta el sobrenombre que le tienen a Mauricio, le dicen Superman. Yo recuerdo mucho a Mauricio. Mauricio tenía un año recién de haber entrado en el mundo del paratletismo y compitió en Guadalajara, de los parapanamericanos de Guadalajara en 2012 y ahí consigue su primera participación y su primer logro a nivel internacional y no lo detuvo nadie en adelante. Sí, hay que decir algo muy importante y es que normalmente un lanzador hace las 3 disciplinas, jabalina, bala y disco. Últimamente no está haciendo disco únicamente jabalina y bala y él ha dicho que en la época de la pandemia que nos pasó de todo, él también sufrió, pero dice que parte del éxito de él no solo está en lo físico sino que también en lo mental. Y él dice que, por ejemplo, recuerda series de chicos, los supercampeones, los caballeros del Zodiaco, todo eso que dice entregarse, nunca detenerse, nunca parar, no hay perdedor, solo alguien que es entregar a la pedofilia. Y él habla mucho sobre eso y le atribuye el éxito a su fortaleza, a ese deseo permanente de ser el número uno y el pronóstico, entre comillas, las medallas de oro. Que se va a ganar, el convencimiento. Sí, claro. Es muy interesante el perfil de ese atleta. Decía JJ, medallista de oro en el año 2016, sí, los parámetros paralímpicos y su merco de también, el toque de 2020 y medalla de plata, y esta será su quinta cita mundialista. Él tiene un proceso interesante, porque la primera participación en el año Francia, bronce. En la segunda en Doha, plata. A la tercera cita mundialista fue donde consiguió su primera medalla de oro, que fue Londres, en el 2017. Repitió medalla de oro en Dubai en 2019 y hay una previsión importante para que por tercera consecutiva logre bañarse en oro. Y ahora el objetivo debe ser la marca, no, mejorar la marca, mejorar la marca, que la tiene y además mantener el primer lugar del casillero del podio. Hay una frase que todo el mundo dice, la tercera y la veinticina, ¿no? Él hizo el ciclo perfecto. No, fue oro, se fue plata, obvio, ahora se quiere caer en los oro. Ahí. Y va a guiar a muchos de los deportistas que vienen detrás de él para darle gloria a los deportistas. Muy bien, en Paratletismo por Will, ahí ven ustedes el hashtag, el numeral. Ustedes nos pueden entregar sus opiniones y este numeral va a estar funcionando toda la semana para que nos comenten, nos entreguen sus puntos de vista, le envíen mensajes también a la delegación colombiana que mañana va a comenzar competencias, más adelante les vamos a decir cuáles serán las finales en las que va a haber atletas para atletas colombianos mañana en París 2024. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de lo que va a ser la participación.